Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal este, aquí ahora les traigo presentando un diseño para la navidad en punta coffin voy a estar utilizando dos acrílicos, uno en color blanco y otro en color azul cielo vamos a empezar con el acrílico blanco poniendo una perla desde el área de cutícula en nuestro dedo meñique y barriéndolo hacia punta no importa que quede todo el color blanco cubriendo el tip recuerden que si tocamos área de piel hay que limpiarla para que así no tengamos problema de levantamiento en nuestras uñas vamos a poner otra perlita de acrílico blanco en área de peralte y de igual manera lo vamos a difuminar hacia punta así como pueden ver ahí después de eso vamos a agarrar nuestro acrílico con color azul cielo y lo vamos a difuminar de punta hacia cutícula esto es para darle un degradado de dos colores al diseño solamente va a hacer leve y con el pincel húmedo vamos a difuminarlos entre sí así como están viendo ahí espero se note bien así ahora vamos a agarrar lo que viene siendo el tono azul y este tono lo vamos a poner desde área de cutícula hasta punta así vamos a formar lo que viene siendo el dedo de acento vamos a agarrar otra segunda perla y la vamos a colocar en área de peralte y lo vamos a difuminar hacia punta este color azul es muy tenue muy traslúcido también pero la verdad se ve muy muy bonito así como pueden ir viendo ahí ahora en el próximo dedo vamos a hacer un veteado o un este marmoleado en tono blanco y con el tono azul y lo vamos a poner desde área de cutícula y así mismo lo vamos a ir difuminando hacia punta cuidando bien nuestros laterales y nuestras áreas de piel para no tocarla así como van viendo ahí vamos a agarrar otra perlita y la vamos a matizar con el color azul y de igual manera lo vamos a aplicar en área de peralte y vamos a difuminar hacia punta el dedo índice va a ser de igual manera una clase de marmoleado así como están viendo a continuación a continuación chicas vamos a encapsular lo que viene siendo las uñas en esta oportunidad como casi siempre en todos mis videos les voy a mostrar como encapsulo solamente una uña para no alargar mucho el video y no aburrirlas hay que empezar a poner una perla de acrílico en área de cutícula y la vamos a barrer ligeramente hacia punta vamos a agarrar otra perla de igual manera y la vamos a colocar en área de peralte de igual manera vamos a esparcir a los lados y vamos a difuminar hacia punta tratando de dejar nuestro encapsulado lo más uniforme que se pueda para el momento de limar no estar batallando tanto o no llevarnos las horas limando por último una perla en punta y la vamos a difuminar hacia cutícula suavemente y voy a secar en lámpara y vuelvo bueno chicas perdón ya una vez que tengamos hecho lo que viene siendo la limada y la pulida de las uñas que habían quedado así vamos a empezar a hacer una tercera dimensión espero me salga va a ser como un santo cloth espero me salga vamos a empezar a poner lo que viene siendo una perla en color nude de ese que usamos para la almendra y le vamos a colocar lo que viene siendo aquí para así ir formando lo que viene siendo el rostro vamos a hacer como una tipo perlita pero le vamos a ir dando la formita de la carita perdón ya una vez que hayamos formado lo que viene siendo la carita vamos a formar lo que viene siendo la bandita de nuestro gorrito que esta parte va a ser en la parte de aquí arriba va a ser como una bandita y con el mismo pincel para 3D vamos a ir dándole lo que viene siendo la textura a lo que viene siendo esta banda este video se va a hacer un poco largo pero aprovecho para darle las gracias a los nuevos suscriptores y a toda mi gente que me sigue desde hace tiempo muchas gracias por seguir aquí conmigo y todo y este decirles que si pasas por este canal y no estás suscrito te invito a que te suscribas des like al video si te ha gustado y me dejes tus comentarios y sugerencias bueno chicas ahora vamos a hacer lo que viene siendo la parte de la barbita que eso le vamos a poner lo que viene siendo una línea en esto de aquí que tiene que se vea un poquito gordito el acrílico eso es lo que queremos para así poder formar lo que viene siendo la textura de lo que viene siendo nuestro Santa Claus Santa Claus vamos a poner lo que viene siendo una perlita más grande en la parte de abajo para así ir formando lo que viene siendo su barba ya depende de ustedes de que tan barbón lo quieran o tan como les puedo decir si o sea que tanta barba le quieran poner ustedes ya saben la cantidad bueno chicas ya una vez que hayamos terminado lo que viene siendo la textura de la barba como pueden ver aquí casi no se nota puesto que es el acrílico blanco hoy más o menos le estoy haciendo otro poquito la textura así vamos a ponerle en lo que viene siendo la boquita un poquito acrílico color rojo para que se le note su boca o su lengua como si tuviera la boquita abierta así ahora vamos a poner lo que viene siendo todo lo que es el gorro vamos a agarrar una perla grande de acrílico rojo o el acrílico que ustedes quieran si se le quieren poner un gorro diferente pues ya es cuestión de cada uno bueno chicas ahí como pueden ver ahí va el gorrito ahora solamente voy a agarrar una perla un poco más chica y lo vamos a poner de este lado para completar lo que viene siendo el gorrito por toda la orilla hasta llegar ahí limpiamos nuestro pincel con el monómero para limpiar lo que viene siendo la superficie blanca aunque si se nos mancha pues como quiera le volvemos a poner acrílico este blanco y listo bueno ya una vez que tengamos el gorrito hasta aquí hasta donde lo queramos vamos a agarrar una perla en color blanco un puntito en mi caso porque no está tan grande la uña y la vamos a poner aquí para darle la forma al gorro ahora vamos a agarrar otra perla pequeñas en color blanco y le vamos a formar lo que viene siendo los ojitos tratar de agarrarlas del mismo tamaño para que no nos quede en visco el santo close así como pueden ir viendo ahí y pues bueno mis chicas así es como queda este diseño solamente hay que echarle gel y vuelvo con ustedes y bueno mis chicas así es como queda este diseño ya terminado para esta época de navidad ya muy próxima como pueden ver aquí están las cuatro uñas y el santo close que hicimos juntos espero les haya gustado soy su amigo Divo Neos los invito a que se suscriban al canal si eres nuevo por aquí a dar like si te ha gustado el video comentar dejar tus sugerencias y nos vemos hasta un próximo video recuerden vivir para soñar y crear para inspirar hasta la próxima chayito